La familia Ultimate Technology cumple 13 años de experiencia, brindando a nuestros clientes lo mejor en integración tecnológica en proyectos empresariales y residenciales. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores, por los sueños, las ideas y el trabajo en equipo, este sueño de ser líderes se está haciendo realidad. Son 13 años ya que estamos cumpliendo en esta compañía y agradecer a todos nuestros colaboradores por el sacrificio en todo este tiempo, a toda la gente que ha perdonado con nosotros, a toda la gente que ha tenido la confianza y nos ha brindado esta para seguir trabajando con nosotros, de la mano de nosotros, vivir estos éxitos, los ratos buenos y los ratos malos, donde se ven y se ven creyentes con nosotros. También agradecer a todos nuestros clientes, los cuales nos vienen subcomiendo todos los días y que nos dan la oportunidad de ayudar a hacer, digamos, su sueño realidad. Esperamos que llevan muchos años en más. Muchas gracias a todos. Los más de 816 proyectos a residencias, empresas, hospitales, entidades gubernamentales y otras muchas más, lo demuestran. Nos seguimos posicionando como una empresa líder, con más de 13 años de trayectoria en la industria audiovisual, la automatización, la ingeniería eléctrica y la integración. Somos Ultimate Technology.